Anecdotario deportivo El canadiense John Candy es uno de los actores de comedia más recordados en la década de los ochentas y lamentablemente perdió la vida en 1994. Participó en películas como Jamaica Bajo Cero, Mejor Solo que Mal Acompañado o Mi Pobre Angelito. Y si además de ser fanático del deporte, también eres cinefilo, seguro lo recuerdas por sus actuaciones. Lo que tal vez no sepas es que era un gran aficionado al fútbol americano. Incluso fue dueño minoritario de un equipo de la liga canadiense, pero ¿puedes creer que gracias a este actor, el mítico Joe Montana, ganó un Super Bowl? Antes de continuar te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que veas más videos como este. Joe Montana es considerado uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Muchos lo conocían como Joe Cool por su relajada manera de ser. Además fue criticado a su llegada de la liga debido a su tamaño. Sin embargo, Montana demostró con su talento que se convertiría en una leyenda de los emparrillados. Se dice que nadie puede detener el tiempo, pero las leyendas hacen que corra más lento. Y eso es justo lo que Joe Montana hizo en el Super Bowl XXIII contra Cincinnati. Su equipo perdía por tres puntos y estaban en la yarda 8 de su propio terreno, quedando solo poco más de tres minutos en el reloj. Los 49 tenían que recorrer prácticamente todo el terreno de juego para tratar de por lo menos empatar el encuentro. Situación que se veía muy difícil, pero ahí fue cuando Montana sacó su mejor don, la tranquilidad. Al llegar a la reunión de una ofensiva bastante larga y que lucía muy complicada, Joe Cool volteó a la tribuna y dijo, Hey, ¿acaso no es el actor John Candy? Sus compañeros no podían creer el descaro de Montana. Estaban a punto de encarar un gran desafío y el mariscal de campo de San Francisco estaba más enfocado en ver dentro del público al comediante canadiense. Sin embargo, el hecho de ver a Montana tranquilo y despreocupado por lo que se avecinaba, le dio mucha confianza al resto de los integrantes del equipo, quienes empezaron a tranquilizarse creyendo que la remontada era posible. Con pases cortos, Joe empezó a liderar el ataque del equipo de la Bahía, que avanzaba poco a poco. Parecía que la luz se empezaba a ver al final del túnel, pero un castigo los hacía regresar de nuevo. Sin embargo, esto no importó para el número 16 de los 49, quien realizó un pase para su gran aliado Jerry Rice, el mejor receptor en la historia de la NFL. Rice se quedó con el avoidé y mantuvo viva la ofensiva roja y dorada. Un pase corto añadió 10 yardas más para seguir con la esperanza. Montana entonces pidió un tiempo fuera y fue aquí donde surgió un dilema. Tratar de asegurar el gol de campo o tratar de anotar un touchdown que le daría la vuelta al marcador. Y todo esto quedando solo 39 segundos. Pero los 49 ya habían llegado tan lejos como para solo dejar el marcador parejo, así que irían por todo. Joe Montana lanzó un balazo por el centro del campo que John Taylor recibió en la zona de anotación. Y de esta manera, consumar el milagro. 92 yardas fueron las que Montana y la ofensiva de San Francisco tuvieron que recorrer para darle la vuelta al encuentro, dejando solo 34 segundos para su rival. La defensiva respondió y evitó que los Bengals pudieran hacer algo. Los 49ers terminaron ganando y de esta manera consiguieron su tercer anillo de Super Bowl. La manera de actuar de Montana, quien mostró un gran liderazgo al serenar la situación sacando el nerviosismo del emparrillado y dejándolo junto al comediante John Candy en la tribuna, consiguiendo de esta manera llenar de confianza a sus compañeros de equipo para realizar uno de los regresos más recordados en la historia del Super Bowl. Han dejado un guión perfecto en las páginas más actorales del Anecdotario Deportivo.